Argentina es un país líder en el mundo, es el país que más armas ha destruido en el mundo. Muchos países llevan adelante programas de desarme civil, por recomendaciones de Naciones Unidas fundamentalmente. La mejor política criminal mundial recomienda que las armas no estén en el hogar, sino que las tengan las fuerzas de seguridad. Hay una tendencia equívoca a la autodefensa. Mucha gente considera que tener un arma en el hogar es un elemento para defenderse. Es una observación errónea. En el 90% de los casos en que se produce un enfrentamiento armado entre un habitante, un miembro de una familia que tiene un arma y un delincuente que pretende ingresar a robar a la casa, en el 90% quien fallece es el habitante del hogar. El Ministerio lleva adelante este plan que tiene un gran éxito, porque Argentina es un país en donde no existe una cultura popular de estar armado, como en otros países. Por lo tanto la gente no tiene tendencia a tener armas en el hogar. Los que la tienen también no tienen mucha conciencia de que un arma es un problema, no solamente por el enfrentamiento con un delincuente cuando ingresa, que tiene más chance el delincuente de manipular mejor el arma, sino también porque el conflicto interfamiliar o interpersonal en muchísimos casos termina con el disparo de arma de fuego y con la muerte, cuando podía terminar con lesiones. O también por la manipulación equivocada, errónea, con esa vieja frase que las armas las carga el diablo. Por ejemplo, un arma en el hogar muchas veces hace que un niño que no es consciente de la carga de un arma la tome, la saca del lugar donde el padre o la madre la tenían escondida o guardada y se generen muertes. Ha habido muchos casos de niños que han muerto por manipular un arma que tenía el padre o la madre en el hogar. El arma en el hogar es un elemento sumamente peligroso, no solamente para el que lo tiene, sino para la sociedad civil. Y en ese sentido el Estado tiene el deber de promover y difundir, sensibilizar y concientizar a la población en que tener un arma es un problema. Y tenemos en este programa como grandes aliadas, digamos, a las mujeres. Generalmente las mujeres tienen más tendencia que los hombres, primero, a no solicitar la aportación ni tenencia de armas. Y segundo, a que son las promotoras de devolver las armas. La mayor cantidad de armas que recibimos son de mujeres. Entonces, nosotros queremos que los países más seguros son los que tienen el monopolio de las armas en manos de las fuerzas de seguridad y que el arma, reitero, en el hogar es un grave peligro para el hogar. Es recomendable no tener armas en el hogar. La mejor arma, la mejor defensa ante la incertidumbre o el temor a un asalto o un delito es el 911.